Noviembre 18, 2020, 20 grados y medio la temperatura del agua, para el agua. ¿Qué las vamos? ¿Qué me tengo aquí? ¿Qué me tiene aquí? ¿Qué es lo que se distece? ¿Qué? ¿Qué es lo que se danca? ¿Qué es lo que se悲da el agua? ¡Listo! ¡Listo! ¡También lo que danca! ¡Vamos! ¡También lo que nos daño! ¡Me la Marina! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¿Bien? ¡Está bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.